...a la fotografía antigua es un crack, es una fotografía realizada por un toledano, Alfonso y Alfonso Degue, en 1864. Para los toledanos está hecha desde la fábrica, más o menos el de esa libertad. Es una fotografía bellísima y Eduardo cree, reconoce o apunta la posibilidad, no lo da como seguro, porque como buen ingeniero, hasta que no lo veo, creo, cree que pueden ser peques sentados y valerianos, el que está de pie con la mano apoyada. Y ellos, los hermanos Becker, en ciertas épocas de su vida, cuando hacían unas caricaturas en la prensa, firmaban ser. Pero luego se ha descubierto que no solo ellos, todos los humoristas de la época, cuando querían hacer una caricatura para ver si era un político o de algo, ponían ser. O sea, era un ser humano colectivo. Y entonces, con eso se cayó ya, en la segunda edición de ese libro, los autores ya empiezan a decir, bueno, algunas pueden ser de Becker, bueno, pueden ser, pues bueno, no... Y eso ha quedado ahí un poco en el tiempo y nadie ha sabido de qué vivían con esto. Porque de mandar dibujos a la prensa, muy poquitos dibujos mandaron en esos 14 meses que te dicen. Muy pocos. Y eso no vive en ninguna familia. Bueno, entonces, es mi aportación. Y ya con esto yo ya me encanta, voy a hablar con mucho. Mi aportación un poco al libro colectivo que Paco ha preparado. Yo lo que me ofrecía a este libro digo, bueno, yo puedo contarte lo que yo creo que hacían en Toledo, durante 14 meses, estos dos hermanos. Bueno, ¿y de qué viene esto? Pues viene de lo siguiente. Y es increíble que haya pasado desapercibidos, ¿cuántos? ¿180? ¿480, no? Hace ahora del nacimiento de Becker? Digo, los estudiosos de Becker, ¿no? Como estos no han caído, nadie. Bueno, fijaros, en la primera edición de las obras de Becker, porque Becker murió, ya os digo, no era conocido como cueta en absoluto. De hecho, hasta los mismos amigos se sorprenden cuando se reúnen. Hay un pintor casado de la Lisar, un pintor de la corte, muy amigo de él, que cuando mueren reúne a dos amigos y dice, oye, a estos hermanos hay que hacerles un homenaje. Porque no he dicho antes que los dos hermanos mueren con tres meses de inflexión. En septiembre muere Valeriano y en diciembre, el 22 de diciembre, muere Gustavo López. Siempre juntos, que han enterrado juntos, en Sevilla. O sea, que están como quisieron siempre, juntos, ¿no? Sí, 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 un joven, hermano con 34 años. Bueno, Gustavo López. ¿Y qué iba a deciros? ¿Qué estaba comentando? Casado de la Lisar. Ah, de Casado de la Lisar. Es el que reúne a todos los amigos y dice, aquí hay que poner dinero. Se reúne el día 24 en Lochebuena. Y de aquí no sale nadie hasta que no os apuntéis una pasta para editar la obra de los hermanos. En principio iba a ser toda la obra de Gustavo ilustrada con grabado de Valeriano. Pero no se reunió suficiente dinero. Se reunió solo para los escritos de Gustavo. Y se edita un año más tarde. Morena en el año 1870 y en el 71 se editan las primeras obras de Gustavo López. Bueno, yo lo que la intervención que he tenido en el libro, también gracias a Manuel, porque a raíz de Manuel surgió toda esta investigación. Y el germen de todo esto fue una investigación que yo estaba haciendo de cómo analizar la escritura de Becker y hacer un estudio grafoológico. Estudio grafoológico, también estábamos preparando un documental. Y a raíz de ahí me puse a buscar como loca a ver quién podía conseguirme manuscritos de Becker, porque yo he encontrado con otra parte. Entonces me puse a contactar con Agustín, le contacté también, buscando biografos por todas partes, para ver quién me podía dar la pista de manuscritos de Becker para hacerle un estudio grafoológico. Y casualmente uno de los biógrafos con los que contacté, Javier Gona, que es de Veruela, creo que lo conocéis, me soltó tu artículo. El artículo que Manuel había escrito sobre el grafito que hemos visto antes en San Clemente. Entonces, claro, al final la investigación se enamoró dos. Por un lado quería hacer el estudio grafoológico para ver la personalidad de Becker, pero por otro lado me fijaba una curiosidad de ese grafito si sería realmente de Becker. Aunque Manuel en su artículo ya decía que habían hecho con una grafóloga, con una pelito, una investigación, que además actualmente contacté con él y me llamaste inmediatamente. Me dijiste, llámame y dijo, joder, amable este señor. Y me dio un poco el pie, de decir, oye, que esto no está publicado, y alí. Y dije, no, no, hicimos un estudio somero, confiamos y creímos plenamente que era suyo, pero no hay nada oficial hecho. Entonces, nada, ya me dio pie y ya me, bueno, con unas ganas tremendas me puse en faena para hacerlo. También investigando a Becker, curiosamente me encontré con esto, ¿vale? Que a los grafólogos nos hace mucha ilusión que, para los que piensan que la grafología es algo de hoy, pues que autores como, por ejemplo, Becker supiera que existía la grafología. Esta frase aparece en uno de sus artículos, que escribió por un periódico, que se titula Un boceto del natural. Una chiquita que deja ahí una nota escrita y él le empieza ahí a hacerse ilusiones de cómo es esta chica por sus letras, no sé qué, y luego era tonta, pero tonta, pero no, pero sí. Está teniendo que interesante esta chica, ¿no? Interesante cómo mira y al final y le dice esto. Cómo mira, claro, y empieza a preguntarse, ¿por qué estas letras, cómo será? Y tal, ¿no? Entonces, hacer reflexiones sobre cómo sería, pues, escritura, la, cuya se llamaba también. Sí, 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 si ya le dice cuya. Había una especie de doble... Dos hermanas. Sí, 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 había ahí una especie de bullita que estaba cuya, así. Cambiaron el nombre porque allí había una casa que alquilaba habitaciones y los hermanos Becker habían residido allí en alguna ocasión. Eso sirvió para que el ayuntamiento les dedicara esa calle a los Becker. Sin embargo, no se sabía todavía que la calle Serín de Afonso es donde había residido la adolescencia. Esa es la calle que hoy se debería llamar calle de los Becker en Toledo, sin embargo no es así. ¿Por qué? Por todo ese tipo de pérdidas de datos que no sabíamos. La casa de Becker, la famosa casa de Laurel, sabemos que es suya de mera casualidad, porque ya totalmente su sobrina, hija de Valeriano, pues viene a buscarla y la encuentra, pues de Chilipa allí. Porque su único recuerdo de la casa era que estaba cerca de la cárcel y que la puerta principal estaba enfrente de un callejón estrecho, que eso en Toledo como decir... Todo en Toledo son callejones estrechos. Pero lo peor de todo es que ese callejón estrecho había desaparecido. Ya no era un callejón estrecho cuando ella vino a buscarlo, era una plaza. Porque el muro que acercaba el cementerio parroquial que antes hacía que ese callejón existiera había sido derribado. Y eso se había convertido en una plaza. Gracias. 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 Gracias.